En la telenovela El amor sin tiempo en avances, Bárbara no se siente segura con lo que pasa con Daniel cuando ella todavía se encuentra en una relación con Mario y en las clases de quitación le pide a Daniel que se olvide de ella, pero Daniel le confiesa que sí siente muchas cosas por ella y que no puede hacer nada al respecto. Más adelante Fátima llega hasta la galería gracias a Diego que le ha ayudado sin pedirle nada, pero Adrián llega para dañarle cualquier celebración que ella tenga en su nueva vida sin él y Adrián le cuestiona a Fátima que si también Diego va a hacer la competencia contra él, entonces Verania pregunta sobre cuándo comienza su labor con Sebastián y ya Adrián responde que el plan fue completado cuando cambiaron las cosas en el computador de Sebastián y quedó Verania como la elección de la nueva campaña de Sebastián por encima de otras personas y siendo ella una relación pasada que deja a Fátima con dudas del por qué Sebastián lo hizo, así que lo confronta y a pesar que Sebastián diga la verdad va a quedar como el mentiroso y con eso qué decisión va a tomar Fátima, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.